Hola, hola, que tal amigos, bienvenidos y bueno pues nos encontramos aquí en la plaza ganadera de San Antonino Castillo Velasco y bueno pues coméntenos, coméntenos que les ha parecido estos animales que se encuentran a la venta en esta plaza ganadera y bueno pues hay de diferentes tamaños, de diferentes precios, llegando desde lo más barato hasta lo más caro que puedes encontrar como este torazo que anda en los 27 mil pesos, 28 mil pesos al trato amigos, así es y bueno pues además yuntas desde 45 mil pesos al trato o hasta caballos que te andan costando 11 mil pesos al trato y bueno pues también burritos que andan dándolos ahí por ahí, pues al trato también en 7 mil, 6 mil, 500 pesos por las mulitas desde 14 mil pesos, ahí están amigos, aquí, aquí en este baratillo, en el baratillo de San Antonino Castillo Velasco así es amigos y bueno pues ya nos estamos preparando para sacarles un vídeo más acerca de pues esta próxima semana que se viene algo nuevo, algo pues interesante para pues ustedes como pues entretenimiento y además como para informarles del baratillo de San Antonino Castillo Velasco ya que pues mucha mucha gente se interesa en este baratillo de aquí, de este viernes, viernes de plaza, viernes de tianguis aquí en San Antonino Castillo Velasco, un lugar en donde tienen a la venta exquisitas empanadas de amarillo y bueno pues también muy conocidas y bueno pues además también por el traje y el bordado que se tiene aquí en lo cultural de San Antonino Castillo Velasco y bueno pues amigos de este lado andamos por donde están las yuntas y así es como seguimos compartiendo vídeos de aquí de este baratillo que pues se lleva a cabo cada viernes, cada viernes pueden venir a visitar este baratillo a venir a comprar, a vender, a regatear, a lo que ustedes puedan venir a conocer o incluso a darse la vuelta para que pues puedan ver los animales y todo y cada uno de ellos que se encuentran a la venta aquí en esta plaza muy bonita, muy curiosa y bueno pues bastante repleta de animales en lo que van de pues vacas, toros y algunos caballos, mulas que te puedes encontrar, además también a otros animales como los son los borregos, los chivos, guajolotes pero en su mayoría se enfoca en los toros y bueno pues además puedes comentarnos que te gustaría conocer más de esta plaza ganadera de San Antonino Castillo Velasco ya que seguramente ya habrás visto anteriormente esta plaza ganadera o ya pues la has visto en algún vídeo de internet que es muy famosa y además muy conocida la plaza ganadera de San Antonino Castillo Velasco por sus diferentes y además por su gran variedad de animales que se tienen en esta plaza ganadera de San Antonino Castillo Velasco así es amigo, así es amiga que estás viendo este vídeo pues déjanos tu comentario para poder informarte acerca de pues diferentes precios, diferentes animales, diferentes también lo que va de pues becerros y razas que se tienen a la venta en esta plaza ganadera así que pues saluditos para todos aquellos que visitan el canal en especial aquellas personas que han estado comentando los vídeos anteriores y bueno pues muchas gracias por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios amigos muchas gracias por sus suscripciones ahí suscríbanse porque poco a poco vamos a irles compartiendo contenido interesante y además para que ustedes también nos apoyen dejándonos su comentario, su apoyo con su manita para arriba, ahí lo pueden dejar y además les vamos a compartir algo de las tradiciones, cultura de Oaxaca que se vive a diario y además pues como ya saben Oaxaca tiene pues ahora sí que es el estado con más visitantes cada año además de que tiene cultura, tradición y mucho más aquí en Oaxaca no te lo puedes perder desde sus cadenas hasta sus fiestas y bueno pues se viene el mes más festivo, el mes de diciembre desde la noche de rábanos y muchas tradiciones más así que no te lo pierdas y suscríbete porque te vamos a estar compartiendo diferente contenido además te invitamos a que te suscribas al canal llamado El Tío Oaxaqueño ya sea que nos sigas aquí en YouTube o además también en Facebook nos puedes buscar y bueno pues tú mismo dejarnos tu comentario para poder irles cambiando y bueno pues ahora sí que ustedes deciden que les modificamos y además que pues que está, no sé, que le falta, que le sobra y quitar solo a cada video, así es amigos, así que saluditos y cualquier duda, cualquier comentario lo pueden dejar aquí abajito en la cajita de comentarios además de que pueden estar comentando lo que ustedes más piensen que se debe realizar en este apartado de videos de el canal Neostradiciones estamos al pendientes con sus comentarios, con sus preguntas así es amigos, saluditos ¡Ahhh! 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 para que le des plato a Páñuca. De veras, a lo mejor, ¿qué es las que tengáis? Ya cabezas, ya cabezas, ya cabezas, ya cabezas. Pero yo te invitaría que las probaras. No es mejor que me las compres, no, en la voz de los directivos. Pero yo, con las lindas maricas. De veras, y yo también le rica, muy emociona. Y yo también le lloro y la boca más a la diferencia de esta vida. Y no nadie se pertenece, ni de falta, ni de falta, ni de falta. Y no nadie se pertenece, ni de falta. La duda de química no es especialmente la dificultad, la capacidad, la camarada, la ruta y la pinta. Es un ejercicio de los dos. Aferta química cuando la confianza la cosa es muy importante. Si ustedes o las personas se lo sientan con la vista roja, le llora la vista, dedo rojo, ven hundado, le molesta la luz, el sol o el aire, no esperen que se mal avance. Mejor aplica que por todos los lados, los ojos de la luz. El topo de la luz, el sol o el aire, ya lo ven cerca. Tengo que irse a la luz, y el espacio, 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 le molesta la luz, es solo el aire, no espera que su mal avance, mejor aplíquense con todo cuidado las botas de mi, que no 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 botas de mi. que no botas de mi, 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 que no botas de mi Gracias por ver el video.